Pienso que esa teleserie es como una burla, una falta de respeto, como para nosotros como familia. Es una burla, una falta de respeto. Hace unas semanas atrás, la familia de Hernán Canales hablaba en exclusiva con Hola Chile y exigía quitar de la pantalla de la teleserie Juegos de Poder por la gran similitud que tenía con la muerte de su hermano atropellado por Martí Larraín. No les importa el dolor de nosotros como familia. No les importa el dolor de nosotros como familia. Así que nosotros tenemos que sacar esta teleserie. Sacar esta teleserie. Y ayer el actor Claudio Redondo, uno de los protagonistas de la serie de Amega, en una entrevista con Radio Cooperativa, ofreció sus más sinceras disculpas a la familia. Y si de algo sirve mi palabra, yo me disculpo con la familia de la víctima. Solo 19 días han pasado desde que Mega estrenó su nueva serie de ficción Juegos de Poder. Historia que relata la muerte de un joven atropellado por el hijo de un candidato a la presidencia. Historia muy semejante al caso del hijo del ex senador Carlos Larraín. Y la familia del fallecido, incluso desde antes del estreno, ya estaba exigiendo que la serie no fuera metida por el canal por herir susceptibilidades. Realmente la teleserie a mí me ha afectado mucho emocionalmente, como familia a nosotros, porque pienso que esa teleserie es como una burla, una falta de respeto, como para nosotros como familia. Porque yo me considero que esta teleserie la están dando, no les importa el dolor de nosotros como familia. Todas las asocian al caso que pasó de mi hermano. Entonces eso realmente a nosotros nos causa mucho dolor. Y claro, las coincidencias y semejanzas con la historia real eran demasiadas. Y a la familia de Hernán se le hacía muy difícil creer que el área dramática de Mega no se había basado en la historia de Hernán. Muchas amistades tenemos nosotros. Entonces igual lo están apoyando. Así que nosotros tenemos que sacar esta teleserie. Con la ayuda de muchas personas. Por lo mismo, no queremos recordar todo lo que ha pasado con mi hermano, ya van a ser seis años. Entonces no queremos vivir el dolor de nuevo. Hasta ahora nadie, ni la producción de la serie ni el canal, se habían querido referir al tema. Y fue Claudio Redondo, actor de Juegos de Poder, quien se alzó la voz. Eso lo leí con alta pena, en realidad a mí me dio mucha pena, porque evidentemente es una víctima de un abuso, digamos. Así partían las palabras del actor que interpreta al padre de uno de los jóvenes que provoca el accidente. Puede ser que se hayan inspirado en demasía, a lo mejor, en el accidente y eso. Pero no es claramente el hecho, no se está tratando de retratar el hecho ocurrido. Pero lamentablemente a lo mejor se pareció mucho y si de algo sirve mi palabra, yo me disculpo con la familia de la víctima. Pero te digo, por último, también puede servir para que por lo menos, si se parece tanto, la familia del victimario también se sienta un poco avergonzada. Tú sabés que nunca es bueno herir susceptibilidades. Y en la medida en que uno puede brindar una disculpa, una sonrisa, un... ¿por qué no? Bienvenido para todos. Claudio siempre ha sido muy bien educado. En general los arredondos son muy bien educados. Pero me parece que es tan relativo, los temas se parecen. Me acuerdo que hace muchos años hacían el circo de las Montini y los circenses se quejaban y así. Hay que resignarse a eso. La realidad es peor que la ficción. Y si algunos temas se parecen, bueno, no hay que culpar a la teleserie, sino que hay que culpar más bien a la realidad. Creo que hay que ser súper empático y yo creo que lo que hace Claudio es un ejercicio de empatía atómico y aplausos para él nomás. Súper bien. Ícula, o en este caso una teleserie o alguna serie que se asemeje a una historia que ha causado tanto dolor, se entiende. Pero la teleserie no está hecha en... No está basada en hechos reales. No, no. Creo que habló con el corazón nomás, porque si te dicen que se sienten mal con la pega que estáis haciendo, obvio que decís lo lamento. Pero no creo que haya sido la intención del área dramática hacerlo sentir mal. Sinceras y humildes disculpas de Claudio para la familia Canales, que sin duda no mortivan el dolor que deben sentir al ver la serie al aire, pero que de cierta forma los visibiliza. A veces la realidad supera la ficción y este caso abre el debate social. ¿Deben tener las ficciones más cuidado a la hora de inspirar sus tramas en casos de connotación pública tan referentes? ¿Se coarta la libertad creativa o hay límites que la TV no debe traspasar? ¿Te parecen correctas? Me parecen correctas, sí, por supuesto. Ahora, los actores no somos los que decidimos ni los temas. Nosotros cuando nos llaman a actuar ya está bien sobre la marcha, digamos, del producto. Entonces, me parece digno de su parte pedir disculpas, por supuesto. Claro que me habría gustado de parte del área dramática que ellos se manifestaran. Porque claramente, ahora, les quiero decir a las hermanas Canales, que claramente a mí me parece una crítica en contra de la otra familia, que me parece muchísimo más grave y me gusta que se visualice y se hable en estos temas. Porque basta ya con... volvemos a hablar del poder. Claro, la justicia, al parecer, es para un lado de una forma y para el otro de otra. Ahora, me parece interesante cuando él dice... creo que me quedo con esa parte. Él dice, parece... quizás nos inspiramos demasiado. Y yo me acuerdo que tú nos trajiste a colación, Michael, que el primer capítulo es bien feroz porque ahí sí se nota que hubo una inspiración, que no es lo mismo que quieran contar la historia, para nada. Es una historia nada que ver, pero se inspiraron en ella y hay demasiados parecidos. Sí, hay mucho detalle. Mucho detalle. Hay una similitud que es peligrosa para la memoria emotiva de toda la familia de Canales, justamente. Y ahí hay un dolor que yo entiendo. Yo por eso decía, yo entiendo a las hermanas cuando salen diciendo no quiero que siga a leer esa teleserie porque no se trata de solamente apagar el televisor. Se trata de las personas que a ella la llamaban y le decían oye, soy tu compañera de colegio, vi la teleserie, chuta, me acordé de ti, ¿cómo estás? O sea, hay una sociedad que les recordaba constantemente la muerte de su hermano. Entonces, es súper peligroso. Claramente, la teleserie no se va a sacar del aire, va a seguir su curso. Yo sí espero que los guionistas dejen un poco más abiertas las comparaciones, que no se asemeje tanto con este caso en particular. Y me da la sensación de que la línea de la teleserie ahora justamente va dibujándose más bien por lo que decía la Cata, más hacia los villanos. Se va contando más esa historia, se va profundizando más en lo que pasa con ellos a nivel emocional y a nivel de poder, justamente, para poder contar un argumento y dejar un poco más tranquila a la familia. Mira, espérame, al tiro, Cata, lo que pasa es que vamos a mostrarle imágenes. ¿Por qué? Porque este es el verdadero jeep, el que está a un lado, ¿no es cierto?, el abanillo, con Martín Larraín al lado, y al otro lado está el otro jeep. Entonces, ahí es donde quizás, como dice Claudio, ¿cachai?, y me tomo de sus palabras, los detalles fueron exageradamente similares, porque podrían haber evitado eso, podría haber sido una... Quizás, esa es mi pregunta con Michael, quizás, porque también las hermanas canales recibieron estos whatsappes, de, oh, me acordé de tu hermano, quizás a la otra parte le pasó lo mismo. Probable. Oye, me acordé del accidente que te involucró, oye, me acordé del auto en que estaba involucrado en tu accidente, entonces, no me parece tan negativo, me parece bastante bueno, fíjate. Sí, pero esos son tus sentimientos. Sí, pero es que a mí me gusta la justicia. Claro, y yo entiendo que te pase eso, porque... Que se haga justicia social, por lo menos. Yo entiendo que te pase eso, porque también es un poco lo que menciona Claudio, de que quizás la otra parte se puede sentir avergonzada, porque la versión que cuentan es la versión, claro, que en el fondo... O sea, el ideal, al que apuntan en el discurso. Pero, por otra parte, las emociones de la familia, de la hermana que conversó con nosotros, uno no las puede medir, no las puede calcular. O sea, si ellos se sienten mal viendo esto, más allá de que sea más cercana a la versión de ese lado, uno, claro, uno... Yo lo entiendo perfectamente. A mí me pasa que yo empatizo con esa familia, porque lo que les tocó fue vivir lo más crudo del poder, lo más terrible del poder. Y quedó un manto de que las cosas habían sido injustas debido al poder. Y ahora, nuevamente, ni siquiera se respeta su historia. O sea, ni siquiera hay un duelo para ellos, pero no pueden hacer nada, porque hay un monstruo televisivo que decide inspirarse en su historia y hacerlo público. Pero ahora, yo creo que... Yo entiendo que Mega tiene todo el derecho de buscar inspiración, ¿cierto? Sí. Claro, hay delicadezas que se pueden tomar y otras que no. Yo entiendo eso. Pero, por otra parte, también puedo entender a la familia que puede sentir cierto dolor cuando ve estas imágenes y dice nuevamente una institución muy poderosa no está respetándonos. Ni siquiera nos pidieron permiso, digamos, ¿no? A mí me pasa que, desde mi punto de vista, siento que es la industria cultural, porque las teleseries son parte de esta industria cultural también, la que de repente es llamada a poner estos temas en el tapete, a dejar de solo verlo en el bloque noticioso, cuando de repente no está bien tratado, bien desarrollado por el tiempo, por lo que significa. Yo creo que, y en esta pasada quizás le va a molestar a la familia de canales, espero no ser así, pero yo creo que justamente son estos guionistas los que estaban llamados a hacerlo. Porque el tema, de verdad, si no hubiera sido por aquí no ha pasado nada, que fue una película que tuvo su mediano éxito acá, con un poco de repercusión, buenas críticas. Pero si no hubiera pasado, el tema quedaría todavía en el consciente colectivo, de, oye, qué injusto fue, y sigue tu día, y pasa tu día. Y se haga justicia de esta forma. Y te vayas, creo yo, homologando un discurso que Chile es un país completamente injusto. A mí me parece que eso daña a toda la ciudadanía, entonces me parece a mí que la cultura muchas veces es llamada a poner esto, y creo que si lo hacen en un horario en que es bien visto, si lo hace un canal que es grande, está bien, quizás los detalles son cuestionables, pero me parece a mí que está bien, son los llamados a poner esos temas, porque hablar todo el rato de ficción de cosas que no existieron, la gente también dice, bueno, ¿hasta cuándo van a seguir? Bueno, ahí hay interesante, me parece interesante tu reflexión, y nos pone justamente en otro punto de la discusión. Vamos a coartar la creación, o sea, porque aquí ellos parten de una base que es real, pero van hacia otro lado, o sea, se imaginan lo que habría pasado si esto fuera... No sabemos qué fue lo que realmente pasó con nuestra familia. Exacto. ¿Qué habría pasado si, digamos, eso es lo que viene, lo posterior, ¿no? Mira, yo respeto la sensibilidad de esta familia, pero yo no estoy de acuerdo. La verdad que esto de estar todo el tiempo quejándonos por una cosa, por la otra, me parece que es una lata. La creatividad es algo maravilloso, es un arte, y yo, si fuese actriz... Ah, no, soy actriz, perdón. Como actriz, necesito, necesito inspirarme, y qué mejor que inspirarme en situaciones reales, obvio, para lograr un mejor personaje. ¿Ves que estudié teatro, Michael? Sí, no, eso es el primer año de... Eso es el método de Stanislav. De verdad, o sea, yo no entiendo lo que puede estar pasando esta familia, pero sinceramente, o sea, nosotros estamos en un medio de comunicación donde hay un área dramática, donde hay guiones, donde hay situaciones en las cuales la gente se inspira para poder llevar un mejor producto a la pantalla. Y lo siento, o sea, lo siento, pero de verdad, o sea, ¿para dónde vamos? Si ahora no podemos hacer absolutamente nada porque todo lo que yo haga o diga le puede caer mal a una persona. No, pero Klaus, es que, a ver, yo no creo que se esté coartando la libertad de creación, Ale, en ningún caso. La querían sacar de pantalla. Yo creo que a lo que vamos es que los modelos de generar televisión se tienen que cambiar. Y en este caso, yo creo que habría sido muy distinto si los creativos de esa teleserie van y hablan con la familia previamente. ¿Pero que se han tenido que pagarlo? Porque está bien. Puede ser. No lo sé, Nati, no necesariamente, porque ellos pueden seguir en su línea y decir, no, no, a ver, no nos estamos basando en la vida tuya, no estamos poniendo ningún nombre, pero entendemos que, como tu caso fue tan mediático, entendemos que pueden existir ciertas comparaciones que pueden venir del mundo de la prensa o donde sea. Queremos evitar el generar algún dolor. Y para mí eso tiene que ver con lo que he hablado muchas veces con las decencias televisivas. Ustedes me podrán decir, existen muchos casos, lamentablemente, de personas que desaparecen, tendrían que ir uno por uno. Acá es distinto porque acá fue tremendamente mediático. A mí me da la sensación de que acá sí tendrían que haber tenido algún pequeño cuidado previo de conversar con la familia, porque, en el fondo, yo entiendo a la familia que de un segundo a otro se encuentra con un jeep, chiquillos, que es igual. Es igual, imagínate el dolor. Es el concepto del loro farrón, ¿cachai? Pero, Cata, eso se habría evitado, ese dolor, se habría sanado de alguna forma, se habría aliviado un poquito si ellos previamente hubieran tenido conocimiento de eso. Creo que en eso tiene que ver la decencia televisiva, y me cuesta creer, César, que la teleserie está hecha para generar justicia. Esta es una teleserie que está hecha para generar sintonía y hacer un problema. Yo no digo que es justicia, yo no digo que es justicia. Es bueno también, porque está mostrado un lado tan asqueroso y oscuro, o sea, el candidato es realmente, no tiene ni una moral. Entonces, toda esa familia como de poder está tan contaminada, está tan cochina, que también por ese lado me parece que está bien. Hay una especie de justicia social, hay una crítica claramente con el poder. Quizás por ese lado... Habría sido peligroso, quizás, yo entiendo lo que tú vas, Michael, tú puedes decir, sabes que estoy investigando, te voy a entrevistar a ti, voy a entrevistar a Juanita y a Pedrito. Pero podría ser una prueba. Trabajo de campo, ¿qué se llama? Pero, y sobre todo, ¿sabes qué? Yo no creo tanto con la familia Canales. Yo creo que podría haber sido una prueba con los Larraín y eso podría haber sido más peligroso. O sea, voy a ser súper honesta, o sea, de verdad, ahí tendría que enfrentarte al poder. Yo pensé inmediatamente lo mismo, Ale. O sea, yo entiendo lo que tú dices, Michael, de una conversación que podría haber preparado a los cercanos para esta inspiración a través de la pantalla. Pero si te juntas, o sea, si un ejecutivo, un productor general, se junta con una familia y hace una investigación, eso puede servir en un juicio futuro, como que existe realmente una relación directa entre la historia y la persona. Y obviamente, cuando hay una relación directa entre la historia y una persona, hay que pagar derechos. Y eso tiene un costo para un canal.